La elección de constituyentes permitió garantizar la paridad de género en la convención constitucional a través de un mecanismo de corrección de género, sin embargo ese inédito proceso no corre para las elecciones parlamentarias, donde si bien hay una ley de cuotas, solo es electo el candidato con más votos de cada lista y si bien esta ley de cuotas ha permitido que más mujeres ingresen al Congreso, aún existen desafíos. Tú sigues siendo madre, sigues siendo esposa, sigues siendo hija, quienes tenemos a nuestros padres vivos, sigues siendo profesional, trabajadora, en fin, no dejas esos roles aparte, ¿por qué? Porque creo que una mujer completa siempre va a ser siempre un rol importante en la sociedad y no porque vaya a ocupar un cargo X, dejas de lado al resto. Aquella persona que deje de lado al resto, yo creo que se va a olvidar parte de su esencia. Desde el 90 a la fecha, Trapacá solo ha contado con tres mujeres parlamentarias, las exdiputadas Antonella Charafia y Marta Isassi y la actual senadora Luz Evans Berger. Las mujeres necesitamos más espacio, hemos estado postergadas, no porque nosotros queramos, porque también es muy difícil para las mujeres estar en política, dado que tenemos, por ejemplo, adosado el tema del cuidado, cierto, de los hijos, y un montón de funciones que hoy día cumplimos, seguimos cumpliendo nosotras solas las mujeres. La actual ley de cuotas establece que los partidos y pactos parlamentarios no pueden presentar más del 60% de candidatos de un mismo género, con el fin de facilitar la presencia femenina en al menos un 40%. De los 21 candidatos por Trapacá a la Cámara Baja, 11 son mujeres, por lo que hay casi un 50% de candidatas a diputadas. Yo ya he cumplido todas las etapas de mi vida, y en esta etapa en que estoy creo que puedo servir a mi país, yo todo el mundo sabe que soy un asistente social, que trabajo por 40 años, entonces es más fácil, yo ya tengo a mi hijo grande, no tengo que pagar universidad, no tengo que estar en deuda en préstamo, entonces me puedo dedicar a esto que me ha gustado y en la cual he servido toda mi vida. En otros cargos de elección popular la presencia femenina también es baja, en la última elección municipal solo una alcaldesa fue electa, Evelyn Mamani, en Camiña, a ella se suma Mieta Duost, alcaldesa de Iquique entre 2008 y 2012, mientras en la última elección de Cores solo fue electa Verónica Aguirre, una mujer en una instancia de 14 integrantes. Gracias por ver el video.